Fiestas en honor a San Roque, en la localidad de Pedrola y además con una tradición, podremos decir, casi autóctona de aquí. Y es que aquí, en este maravilloso pueblo, las reinas de fiestas, que son todas estas personas que tenemos aquí, se van a ir a la Plaza de Toros en moto. Y es que esto, desde luego, tiene que hacer ilusión, ¿no? Sí, mucha ilusión. Bueno, ¿cómo están yendo las fiestas? A ver, porque reina se es una vez en la vida. Claro, muy duras, pero bien. Muy duras, ¿por qué? ¿En qué sentido? Tres noches, madrugada. Claro, a ver, por aquí, más reinas, ¿no? Y es que, claro, también en casa muchos nervios, ¿no? Sí, sobre todo, sobre todo mi madre. Claro, es que, claro, las mamás, los papás, vestidos, bandas, bueno, me meto por aquí, más declaraciones. ¿Qué tal lo de ser reina por primera vez? Muy bien, yo fui también reina infantil, como ellas, y es muy distinto, la verdad. Tú sabes, además, lo que es ir en moto ya, ¿no? Sí, sí, también fui de pequeña, pero fui con el quad de mi padre, o sea, que bien. ¿Y oye, en qué moto tienes todas estas te vas a montar? ¿Las tenemos por aquí? Pues la tenemos ahí, que es un quad de mi padre, que es un EFZ. Bueno, pues chicas, oye, iros montando ya, porque ya si no, luego nos dirán que no llegamos a la plaza, y nosotros vamos a continuar, porque tenemos más cosas que enseñarnos en esta tarde de fiestas de Pedrola, mientras todos ya, las motos, los quads, los distintos vehículos en los que se van a ir las marcas de fiestas, ya van arrancando, al margen de todo esto, tenemos una maravillosa merienda a cargo de la asociación de amas de casa de la localidad, que la están entregando por aquí. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Tere, bien, bien. Bueno, a ver, me voy por aquí, me voy con Tere. Vamos a colarnos mínimamente, pero nos quitamos cinco segundos. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo está yendo esto de repartir bocadillos? De primera. ¿De primera? De primera, señor. ¿No vamos a hacer corto? Vamos a hacer corto. ¿Cuántos bocadillos van ya repartidos? No se sabe. Uy, que no estamos contándolos, hijo mío. Pues ya han hecho 420, han dicho. 420, yo no sé nada más. Luego hasta donde lleguen, ¿no? Cuando lleguen, se han acabado. Y se espera que se acaben, ¿no? Sí, sí. Bueno, Tere, yo espero que tanto a mí como al menos al compañero nos hayáis guardado al menos uno bueno. Los mejores. Los mejores, pero para nosotros. Los mejores, ¿no, Tere? De verdad, trabajo. Sí, que de verdad, que los tenemos allá abajo guardado. Te cojo el guante. Bueno, pues nosotros continuamos ahora aquí. Nos quedamos, respetaremos la fila y en cuanto podamos cogeremos estos bocadillos, que seguro que están riquísimos aquí en las fiestas de Pedrola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!